Durante la sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Hued López, dijo que Guanajuato cerró el 2022 con una disminución de homicidios y el índice global de delitos, según datos publicados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el número de homicidios, detalló Sofía Hued López que Guanajuato cerró el 2022 con una disminución del 27.4% menos respecto al 2020 y un 7.3% menos con relación al 2021, ubicándose en la sexta posición nacional, siendo este el tercer año consecutivo en el que se registra una disminución. Del total de delitos, el Estado se coloca en la novena posición nacional al cierre del 2022, en denuncias por secuestro y en el 2028 en los casos de extorsión. Se cierra en el lugar número 9 sobre lo que hay que considerar que en el 2020 no había denuncias por extorsión tema en el que ya se ha trabajado de manera intensa en convencer a la ciudadanía para que acuda a denunciar, a que aporte información para que una vez integradas las carpetas de investigación se actúe en consecuencia en la detención de los delincuentes. En denuncias por robo de vehículos, cierre el Estado en el lugar número 15 con clara disminución sobre todo en aquellos municipios como los Zapaseos y Celaya, que se identifican por su alto número de denuncias y en los que se ha registrado hasta el 60% menos en los últimos años. En robo a transcentes en la posición número 26, en feminicidios en la 27 y solo en robo a casa habitación se reporta un incremento. Y sobre lo que se está, el reto a seguir trabajando. En este sentido, explicó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, se continúa con el fortalecimiento a las corporaciones municipales de seguridad y porque en cada municipio se continúe con policías fuertes y que den seguridad no solo a quienes ahí habitan, sino también a quienes por trabajo o estudio transitan por esas zonas y lo hagan con buenas condiciones de seguridad. El trabajo coordinado en seguridad y las acciones de fortalecimiento han demostrado que es posible darle la vuelta en materia de seguridad y como ejemplo de ello son los Zapaseos y Celaya, donde además de la disminución en robo de vehículos, también han bajado los homicidios. Finalmente, subrayó que los recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal llega a su quinto año de ejercicio con 200 millones de pesos anuales, con lo que alcanza en el 2023 mil millones que en el Estado invierten directamente de sus recursos propios por las y los policías municipales, en darles herramientas físicas como equipamiento y vehículos para su propia seguridad y en su profesionalización. Para Expresa TV, América Ortiz.